La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aplicó la metodología para la fijación del precio de los combustibles. Este método, entre otros aspectos, elimina el uso de precios de referencia internacionales y en su lugar utiliza los precios de adquisición de los productos que compra Recope. Este cambio permite reflejar los precios realmente pagados y no los precios internacionales. En esta fijación tarifaria también inciden otras dos variables. Los decretos dictados por el Poder Ejecutivo, los cuales fueron valorados por la Arecep desde el punto de vista técnico y jurídico en el marco de su ley constitutiva. La Autoridad Reguladora realizó los cálculos de los precios que correspondían según la metodología y posteriormente incorporó los ajustes relacionados con los decretos ya señalados. Los precios resultantes quedaron así. La gasolina Super estará bajando dos colones, quedando en un precio de 1,060 litro. La gasolina Plus 91 o regular bajará también dos colones, quedando el litro en 1,022. Y el diésel bajará 102 colones, quedando el litro en 910 colones. En el caso del gas licuado, utilizado por el 53% de los hogares ticos, en su presentación de 25 libras, tendrá una disminución de 10,434 colones a 10,372. Estas tarifas entrarán a regir el día siguiente de su publicación en la Gaceta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!